¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción Hoy comienzo el vídeo haciéndote una pregunta ¿Te gustaría un juego de The Legend of Zelda protagonizado por la propia princesa Zelda? Pues un rumor acaba de surgir y nos dice que esto podría ser realidad En este vídeo vamos a hablar de cómo podría plantearse un juego con la princesa Zelda Y lo más importante, palabras del propio Eiji Aonuma Que ya nos dejaron claro que la posibilidad estaba ahí Y que en la saga The Legend of Zelda la princesa En algún momento podría llegar a ser la protagonista Eso sí, jugable Porque en Tears of the Kingdom ya adquiría un protagonismo espectacular Siendo de nuevo una pieza fundamental de la trama Muy buenas Behinders Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y yo te recomiendo que vayas dejando por ahí un like bien fuerte Que te suscribas, que compartas Que actives la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Que apoyes a mi banda si quieres en el crowdfunding que tenemos Lo tienes en primer comentario anclado Y hoy vamos a hablar de esta maravilla ¿Tendremos un nuevo juego con la princesa Zelda ambientado en este Hyrule? ¿Será otro? Muchas cuestiones que vamos a tratar aquí en el día de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games He visto la noticia de este rumor y he dicho David, tienes que hacer como buen fan enfermo de Zelda que eres Un vídeo al respecto Y bueno, aquí estamos para informar Y también, como no, para divagar un poquito al respecto Antes de hablar de este rumor Me gustaría retroceder un poquito Para hacernos eco de una entrevista Que ya tuvieron con Eiji a Onuma Justo después del lanzamiento de Zelda Tears of the Kingdom Donde la web IGN preguntó directamente a Onuma Por lo que es una de las cuestiones más recurrentes que los fans suelen preguntar Si Zelda sería jugable, ¿no? Evidentemente luego no fue jugable en Tears of the Kingdom Pero se puso encima de la mesa la posibilidad de que en algún momento Zelda fuese un personaje jugable Y evidentemente fuese la protagonista de un propio juego La cámara, la cámara, ahí, perfecto Como digo, fuese la protagonista del juego No simplemente un personaje que sea jugable sin más Sino el que vamos a manejar En la piel del cual nos vamos a poner Que Link por primera vez pasase a ser un personaje secundario O no secundario Porque Zelda no es secundaria Pero un personaje que no controlaríamos O que podríamos controlar parcialmente Y por favor, olvidad estas dos aberraciones Que se hicieron para Philips CDI No las hizo Nintendo Y esto nunca existió Bórrenlo de su mente Son muchas las cuestiones que Onuma abordó aquí Fue breve pero conciso Onuma dijo que es interesante cuando piensas en el nombre de la serie The Legend o Zelda Pero Link siempre es el personaje principal Zelda siempre ha estado involucrada Y tiene una relación con sus propias reglas En cada uno de los juegos Pero es cierto que creo Que siempre se puede pensar en este tipo de cosas Y en el papel de Zelda Y puede que haya alguna posibilidad de algo así en el futuro Por ello Precisamente A Onuma diciendo Puede que haya una posibilidad así en el futuro Nos estaba dejando la puerta abierta A que tras estos títulos Podamos tener Un tercer título Con Zelda de protagonista Es más Esta Zelda La de estos juegos Porque tiene su lore impresionante Que poder explorar ahí Podrías hacer una nueva aventura Pero es que ya solo con lo que tienes De la propia princesa Zelda Tendrías para hacer un juegazo En el propio Hyrule Aprovechando Sacar otra entrega Mientras que sacas otra entrega nueva Como una especie de DLC ¿No? Que podría ser incluso un nuevo juego En definitiva Es muy posible Es muy factible Es Yanuma ya ha puesto esto encima de la mesa Es decir No es que los fans Especulen por especular A Onuma Nunca se ha cerrado Nunca ha dicho No Jamás habrá un juego Con la princesa Zelda Es imposible Siempre Link será el protagonista No Ha dicho Oye La posibilidad siempre puede estar ahí Nunca diremos nunca Por lo cual Diciendo que en un futuro Podría ser posible Con este rumor Que sale ahora La cosa pinta Todavía más sospechosa En cuanto a un posible juego Por ahora lo trataremos Como un rumor Y Vamos a hablar De dicho rumor La información procede De un popular leaker Llamado Papaginos Que filtró Correctamente Metroid Prime Remastered Y Mario vs Donkey Kong Para Switch Dice que se espera Un nuevo juego De The Legend of Zelda Con la princesa Zelda Como personaje principal Ojito con esto Porque voy a poneros directamente El tweet De Papaginos ¿No veis? Aquí lo tenemos Creo que estamos muy retrasados Para un juego Donde Zelda Sea el personaje principal Me parece que una aventura de Hyrule Como esa Es algo que los fans quieren Ahora es el momento A ver Sinceramente No es una filtración Como tal Pero Papaginos Nos está insinuando Que podía haber algo En desarrollo De un juego Protonizado por la princesa Zelda De hecho Nos insinúa Que se ha trabajado Demasiado en el diseño De Zelda Como para ser un personaje Secundario ¿No? No secundario No controlable Demasiados peinaditos Demasiadas cosas Para un personaje Que simplemente Iba a tener un papel Muy fundamental en la historia Pero que no íbamos a poder controlar Que no íbamos a ver Todo el rato en pantalla ¿No? Y es lo que él dice aquí Creo que estamos muy retrasados Para un juego Donde Zelda Sea el personaje principal Me parece que una aventura De Hyrule Como esa Es algo que los fans Quieren Ahora es el momento Hombre Vamos a tratar esto Como simplemente un deseo No como una filtración Porque es como se está tratando ¿No? Como si fuese un rumor Si es cierto Repito Que Después de ver esto Cuanto menos Nos corró la duda De si realmente No se estén planteando Dicho movimiento Un juego con la princesa Zelda Papá Gino se lo pone encima de la mesa Que esto podría ser maravilloso Creo Que entre que lanzan un nuevo Zelda Podrían sacar En el mundo de Tears of the Kingdom Y Breath of the Wild En este Hyrule Un juego de Zelda Con Zelda Contar estas historias Que Se contaron Pero vivirlas en primera persona ¿No? Con Zelda Y en primera persona Y así aprovechar este mundo Entre que haces un nuevo Zelda Es decir Podrían hacer un nuevo The Legend of Zelda Aprovechar precisamente Este mundo Para hacer un tercer juego Entre que sale o no sale Otra entrega de la saga Y así no tener que esperar Pues hasta 2028 Para que salga un nuevo Zelda A lo mejor en 2025 o 26 Podríamos tener este juego Protagonizado por Zelda Y ya dos años después Un nuevo 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 juego Hacer un spin-off Ok ¿Y cómo podría ser Ese spin-off? Pues a ver Yo tengo mis teorías Pero tengo algo Muy claro Aprovechar El Hyrule De Breath of the Wild Es fundamental Es un mundo enorme Lleno de posibilidades Al que aún Se le puede sacar Muchísimo partido Y de aquí Es de donde tendría que partir En este mismo Hyrule Se pueden contar Las historias De Zelda Contar los acontecimientos Pasados De los propios recuerdos De Breath of the Wild Esa Zelda Que tiene miedo Esa Zelda Que está aprendiendo A ser Lo que en un futuro Acabaría siendo ¿No? Es muy importante Porque esa etapa En la que tienen Zelda y Link Esos acercamientos Esas discusiones En las que Zelda Tiene esos miedos Y está con los campeones Y demás Es muy bonita Es una etapa Que se puede expandir Muchísimo Y de la cual Se puede sacar Un videojuego completo Repito Es que se puede sacar Muchísimas cosas Y he dejando aparte Esto Que eso es otro tema De que lanzasen Un Hyrule Warriors Donde contasen Esto de Zelda Podrían hacerlo Evidentemente Podría ser un Hyrule Warriors Este juego protagonizado Por Zelda Pero es que yo creo Sinceramente Que se podría hacer Un juego principal Digo principal No dejaré de ser Un spin-off ¿No? Porque la saga principal Está protagonizada Por Link Pero si En este Hyrule ¿No? En este Hyrule Que tengas el mapa Y se desarrolle En este mapa Con las modificaciones Pertinentes En la época En la que se desarrollase Primeramente La época de Zelda Del aprendizaje de Zelda Hasta llegar a ser Lo que fue Esto es una etapa crucial Que yo creo Que podría explotarse Un montonazo Que podríamos estar manejando A Zelda Viendo a esa Zelda Vulnerable A esa Zelda Que tiene que aprender Con esos miedos Esas inquietudes Cómo llega hasta el final Que sería justo Donde se quedó la aventura Para despertar 100 años después Con Link Estaría muy bien Pero también Por otro lado Tenemos otra historia Maravillosa Podríamos tener incluso ambas Tenemos la historia Que no pudimos vivir Desde la perspectiva de Zelda En Tears of the Kingdom Y esto es muy importante también Una historia Que se le puede sacar Toda una aventura completa Yo siempre lo he dicho Que opté por un DLC Que nos explicase un poquito La historia de Zelda Desde el otro lado Y cómo va ayudando A Link A llegar Hasta ella Sería súper importante Y súper interesante Que Nintendo Explorase esta idea Porque Tiene más lore Del que nos pensamos De Legend of Zelda Tanto Breath of the Wild Como Tears of the Kingdom Que se puede explotar muchísimo más Para poder sacar más jugo Siempre lo he dicho Se puede sacar mucho más jugo Pero quizás el mundo abierto Priorizó por encima De tratar de hilar Demasiado la narrativa Y precisamente A través de esos recuerdos Tanto del primer Zelda Breath of the Wild Como lo que podemos ver En los del Zelda Tears of the Kingdom Podrían ambos Perfectamente Crear un videojuego Podrían crear un videojuego Que podría estar súper bien Y creo Que es una oportunidad Para Nintendo también Para dar a la princesa Zelda Quizás Ese protagonismo Que siempre ha tenido Pero que Nunca ha terminado De ser un personaje Que tú Puedas sentirte parte De su aventura Eso es lo importante Y yo creo que Nintendo Se estaría marcando Un triple con esto Decir que Podríamos ver Habilidades Únicas En la princesa Zelda Y eso también Es muy importante La princesa Zelda También ya hay que decir Que ha sido un personaje Todo terreno En Zelda Ocarina of Time La teníamos como Sheik Siempre adoré La idea De que Pudiésemos tener un juego Con la princesa Zelda Como Sheik Desde su perspectiva Me habría encantado Ahora Podríamos ver a esa Zelda Guerrera Podríamos ver a esa Zelda Inexperta Podríamos ver Muchísimas facetas De la princesa Zelda En todas esas historias No contadas Pero Todo esto sería un riesgo Que Nintendo Asumiría bastante gordo Estaríamos hablando De que no tendríamos Al icónico personaje De Link Como protagonista Y eso Podría chocarle mucho A el público Más general Más casual incluso Que automáticamente Piensan en The Legend of Zelda Y no piensan en Zelda Se piensan incluso Que Link es Zelda No piensan en el chico rubio Con la túnica verde Y en esta ocasión Con la túnica azul Por lo tanto ¿Cómo vendes un producto De tal manera Que la gente Ve a la princesa Zelda También lo compre? Zelda ¿Sería una marca Suficientemente fuerte Como para venderte un juego? Mi opinión es que sí Si sabes cómo hacerlo Y creo que en la ecuación Entraría también Meter a Link No simplemente hacer que Link Sea un personaje Que sea intrascendente Si no todo lo contrario Tuviese la misma trascendencia Que la propia Zelda Tiene en Breath of the Wild Y Sword of the Kingdom Pero en esta ocasión Tuviésemos la perspectiva de Zelda Realmente estaríamos reciclando Muchísimo de estos dos juegos Pero haciendo un juego Completamente nuevo Por lo tanto Podríamos disfrutar De nuevas aventuras En este universo Mientras que se va haciendo Como digo Un Zelda nuevo Eso Podría ser aprovechar A tope Algo que se ha creado Para ser aprovechado A tope Creo que este Hyrule Merece Explotar todo lo que se pueda explotar Todo ese lore Que hay ahí Que puede generar juegos Tan impresionantes Como un nuevo juego Protagonizado por la princesa Zelda Pero yo entiendo Que podría haber Pues muchas dudas Podría haber Muchas inquietudes Como Nintendo Podría resolver esto Y lo más importante Como podría funcionar El jugar realmente a lo mismo Pero desde otra perspectiva A mi sinceramente Me encantaría No se podría vender Como un DLC Porque creo Que un DLC Sería demasiado poco Y esto sería demasiado Para ser un DLC Creo que esto requiere De un trabajo A lo mejor No de 5 o 6 años Como un juego normal Pero si de 2 o 3 años Intensos de curro Evidentemente Tendrías que reconstruir Todo Hyrule Tendrías también Que ver Pasajes icónicos Parajes icónicos De Hyrule Transformarlos Para ser visitados Por Zelda A lo mejor Limitar un poquito Las cosas Que no puedes escalar Por todos sitios Etcétera Limitar un poquito Lo que es la aventura A las capacidades Que tendría La propia princesa Zelda Todo eso Tendríamos que tenerlo en cuenta Pero yo creo Que bien planteada la idea Podría salir algo espectacular Repito Hay muchos lore detrás Hay muchos lore detrás Si la propia princesa Zelda Tiene una historia apasionante Detrás Tiene una historia apasionante En Breath of the Wild Y tiene una historia apasionante En Tears of the Kingdom Que a mi me sabía muy poco Porque me habría gustado Que esa historia Se hubiese desarrollado muchísimo más Incluso poder controlar A personajes en esa historia Pero repito El mundo abierto Es lo que quizás Priorizó Lo pusieron por encima De ahondar en esas cosas Y hacer partes jugables De esas historias Que ahora sí podrían hacer Desde la propia perspectiva De la princesa Zelda Yo sé que a mucha gente Esto no le sonaría demasiado bien Que mucha gente Se cerraría y diría No, yo no quiero Una princesa Zelda De protagonista No quiero otro juego Ambientado En el Hyrule De Tears of the Kingdom Y de Breath of the Wild Que hagan un juego nuevo Pero oye Why not ¿Por qué no Hacer un juego Aquí Para salir El año que viene O el siguiente Mientras que hacen el Zelda nuevo Y poder Explotar Un poquito más Esas historias tan maravillosas Que se pueden explotar Muchísimo más Y que podemos disfrutar Los fans Yo lo veo una idea maravillosa Y sinceramente Creo que por ahí irían los tiros Si lo que dice Papaginos De que ya es hora Realmente Es como una especie De alarma De alerta De que se viene un Zelda Protagonizado por Zelda Yo sinceramente Ahí lo dejo Yo te quiero preguntar a ti ¿Cómo sería tu visión De un Zelda Protagonizado por Zelda? ¿Cómo crees que Nintendo Lo llevaría a cabo? Si crees que sería un juego Completamente nuevo O si por el contrario Lo desarrollarían En este maravilloso Hyrule Que creo que tiene tantas posibilidades Aún por explorar Yo sinceramente creo Que esa va a ser la opción Y que si Nintendo Termina planteándose esto Va a acabar planteándoselo De esta manera Aonuma ya lo dijo Ahora Quiero que tú Me lo digas a mí Yo te he dicho resumidamente Lo que pienso Que podría ser Y creo además Que hay Una cantidad de posibilidades Espectacular Para poder llevar a cabo Un juego Con la princesa Zelda De protagonista Por ahora Simplemente estamos soñando Se vale soñar Pero No lo veo tan descabellado Teniendo en cuenta Todo lo que se puede Explotar este mundo Y lo más importante Que el propio Aonuma Nunca jamás Se cerró Desde hace ya tiempo A un juego Protagonizado por Zelda Pero cuando más Se lo empezó a plantear Fue a partir de que La princesa tomó Ese gran protagonismo En Zelda Breath of the Wild Y ya no hablemos De Zelda Tears of the Kingdom Hasta aquí termina Ese paseo Por la Imaginación Por las ganas ¿No? Por el hype Por la ilusión De que este juego Pudiese llegar a ser realidad No impediría para nada El lanzamiento De un nuevo Zelda Y sería un añadido Muy, muy bueno Y un homenaje A la princesa Zelda Que es la que da el nombre A estos juegos Ahora te toca a ti Déjame aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinas al respecto ¿Qué te parecería Un juego de la princesa Zelda? ¿Cómo lo enfocarías? ¿En qué Hyrule lo enfocarías? ¿Qué habilidades Crees que Zelda podría tener Respecto a Link? ¿Qué lo haría Único este juego A pesar de Desarrollarse en el mismo Hyrule Que Breath of the Wild Y Tears of the Kingdom Yo, sinceramente Lo veo Lo compro Me compraría Me compraría este juego Sin lugar a dudas Y sería un aliciente Espectacular Un aperitivo Espectacular Para empezar Switch 2 Con muy buen pie Que además Sinceramente creo Que esto podría ser Una carta de presentación Espectacular Para la Nintendo Switch 2 La historia Desde la perspectiva De la princesa Zelda The Legend of Zelda Princess Kingdom No sonaría No sonaría del todo mal Recuerda Que puedes dejar Un like Bien fuerte Que puedes suscribirte Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos Del canal Y recuerda también Que por aquí Te dejo otro vídeo Para ver Por aquí te dejo El botoncito De suscribirte Si aún no lo has hecho Que en primera línea De descripción Tienes un link Aeneva Juegos digitales Muy baratitos También tienes El crowdfunding De me mando En comentario Anclado Nos ayudarás un montón Y tendrás recompensas Exclusivas Y recuerda Que te espera aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games Despierta Link